Buenos días, buenas tardes, buenas noches tal vez, o buenas madrugadas. El día de hoy pienso hacer una edición lo más sencilla posible para unos videos que dejé de subir hace ya bastante tiempo. Dejé de actualizar el canal con esos tipos de videos. De hecho, mi idea era tratar de publicarlos todos los días, mientras los analizaba, mientras los veía, porque me gusta tratar de hablar sobre los videojuegos desde un punto de vista educativo. Y yo creo que Assassin's Creed Origins tocó este tema que podemos implementar dentro de la educación. Es más que nada un plus a una de tus clases, por ejemplo, de Historia. Y entonces, está padre desde ese punto de vista. Aunque, obviamente, debes de tener un conocimiento previo para ese tipo de cuestiones. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a editarlo. Bien, se oscurece. Editamos, dividimos. No, un poquito más adelante. Perfecto, borramos esto. Y empieza de esta manera. Vamos a bajar. Bajamos, 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 bajamos. Me pasé. El templo de Zeus en Seori. Cinco paradas. Y viaja rápido. Perfecto. Y entonces... Dividimos. Buscamos la parte en la que se carga por completo el juego. Cortamos. Perfecto. Me agrada, me agrada, me agrada. Muy bien. Y ya comienza. Muy bien. Muy bien. Y ya comienza. Y ya comienza. Y ya comienza. Y ya comienza. Hablar, sé yo. Como esa voz en off. Sería chingón. Pero bueno. Está padre. De hecho, está muy, 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 muy chingón. Desde el punto de vista donde alimentas tu curiosidad por saber si esto en realidad existe. Te pones a jugar lo que sería Assassin's Creed Origins. Te sorprendes por las pirámides. Te sorprendes por los edificios, las estructuras. Y dices, ¿cómo diablos es posible que esto haya existido? No lo crees para empezar. O sea, no es imposible que esto haya existido hace mucho tiempo. Pero entonces llegas y te topas con que sí. O sea, ahí están las estructuras. Hay fotografías de las estructuras, hay fotografías de excavaciones. Y te están demostrando que, wow, eso sí existió. Entonces, desde el punto de vista en el que tú explotas esa curiosidad, esa imaginación. Entonces, ahí recae todo esto de lo que sería el modo de descubrimiento para Assassin's Creed Origins. Y créanme que esto es una maravilla. Vamos a terminar de editar este video. Pero, en realidad, eso es lo que más me sorprende. O sea, ¿cómo es posible que haya personas o que existieran personas que se dedicaron a crear ese tipo de estatuas? O sea, dices, wey, ¿esa estatua existió en realidad? Lo ves como algo imposible. Aunque luego después te acuerdas de, por ejemplo, el dios redentor, creo, en Brasil. Y dices, no, pues sí, no. O sea, sí, sí existe. Ahí está. Te acuerdas también del estatua de la libertad. Sí, ahí está. Te creo que hay un mausoleo de Abraham Lincoln en Estados Unidos. Y hay una estatua de él. Entonces, dices, en ese pasado, personas que se dedicaron a hacer eso. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, entonces, termino de editar. Aquí, visiten el video. Bueno, al menos, si les interesa. Y si no, pues, aquí está mi bonita voz. Hablando con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.